Otra vez yo estaba de cuerpo. ¿Cuántas veces le he dicho que me controla, hermano? ¡Piligazo! ¡Oye! ¿Cómo sabe, no? Con Julie descontrola, ¿no? Pero cuando me tiene lejos. Ahora, no es que le hace falta. Y cuando está cerca aparece diciendo, ¿no? No entendí. ¡Ay, por Dios! Como siempre, nada raro está. Ya se me hace coger la cámara. Rara la idea. Nada raro está. No sirve para eso. Tiene la llamada. ¡Para la palabra! ¡Ay! Que no sirve para raras. Esas son palabras mayores, ¿no? Está ya confirmado, ¿no? Que usted no pega conmigo es diferente. ¡Ay, chau! ¡Uy! ¡Era estuvo buenísima, Carlos! Gracias, Carlos, pero no. Mejor esto. Me va a estar bien hecho. ¡Uy! Un poquito perdida, nomás. Pero bueno. ¡Ay, Dios mío! Ese sí no lo entendí. La loca Daniela. Una mala filtración de datos. La loca en la cabela. Bueno, ya, acabó. Chao. 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 Chao, Natalia. ¡Uy, Natalia! ¡Uy, Natalia! ¡Uy! 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 ¡Uy!